Tal día como hoy, 26 de enero, pero de 2004, en Taiwán hubo una explosión que afectó a numerosas personas, casas y coches, pero que no produjo ningún muerto, ya que lo que explotó no fue ningún explosivo, sino una ballena. Sí, las ballenas pueden explotar. Parece que al morir, su interior se empieza a descomponer provocando gases que hinchan el cuerpo hasta que puede llegar a explotar. En Taiwán, explotó mientras la transportaban en un camión para examinarla. Si ves una ballena muerta, no te acerques. La explosión puede ser muy peligrosa, además de maloliente. Explotar, del latín explodo, echar hacia afuera, haciendo ruido, está compuesta por el prefijo ex, hacia afuera, y plaudo, batir, golpear. Los romanos echaban a alguien de un espectáculo con ruido, pateando y golpeando el suelo. Para hacer lo contrario, cuando aprobaban lo que hacía alguien, lo que hacían los romanos era aplaudir, que en latín era aplaudere. Pero explotar también tiene otro significado, extraer minerales de una mina, sacar provecho de un negocio y también abusar del trabajo de alguien. Con ese significado, el origen es el francés exploeti, sacar provecho de algo. Por cierto, después de la explosión de la ballena de Taiwán, pudieron Exploeti, sacar provecho de sus restos en una exposición.